Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos culminando el mes de octubre, el mes del artista nacional y en esta oportunidad destacaremos a otro de los grandes de la música popular, bastante joven, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas. Les hablo de Jason Jiménez, un artista que ha ascendido vertiginosamente en el mundo de la música popular interpretando sus propias obras con un respaldo musical impresionante. Jason Jiménez, en el mes del artista nacional. ¿Qué día soy y dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé. Estoy borracho desde el viernes y creo que es lunes y estoy bien. Recientemente estuvimos viendo un video que le captaron allí en Samaná, en el departamento de Caldas y es una tierra que usted quiere mucho, que aprecia tanto, no solamente Manzanares, la tierra donde usted nació, sino también Samaná, tierra de gente bohemia. Yo digo que así como Johnny Rivera representa a Rizaralda, Jonales representa a Rizaralda, Jason Jiménez no solamente representa a su pueblo natal, que es Manzanares, Caldas, sino a todo el oriente de Caldas como tal. Yo soy Manzanares, yo soy Pensilvania, yo soy Samaná, yo soy Marquetalia, yo soy Planes, yo soy Bolivia, Marulanda, todos estos pueblos, para mí es lo mismo. Para mí es la misma gente, el mismo cariño, el mismo aprecio y obviamente soy nacido, criado y represento a la gente de Manzanares, Caldas, pero me gustaría mucho en algún momento de mi vida representar a todo el oriente de Caldas. Así es. Esas personas que siempre han estado con usted, que lo han ayudado, que no lo han dejado, que saben de sus tristezas, de sus alegrías, quiero que le envíes un saludo también. Y ahorita también vamos a saludar a la gente de su banda, de su grupo, que me parece muy importante los que están atrás ayudándole. Pues claro que sí, primero que todo, mis gracias infinitas son para Dios. O sea, yo soy una persona que está dirigida bajo el poder de Dios, porque es Él quien hace las cosas en mi vida. Obviamente toda mi familia, a mi Manzanares, a Rafael Muñoz, a todo el equipo de trabajo, de promoción de Jason Jiménez, que somos bastantes, Johnny Ervilla, Hernando, Jairo Maturana, Fabián, muchísimas personas que están ahí, el as bajo la manga de la promoción de Jason Jiménez y la agrupación que siempre me ha acompañado para todos los muchachos. Un abrazo gigante para ellos, para Renegados, que Dios les bendiga. Y ahí estamos poniéndole el pecho a la música popular en todos los departamentos de Colombia. ¿Alguna de esas canciones románticas con las cuales usted las internece? Claro que sí, para todas las damas, para todas las mamitas, las mamacitas que estén allá en sus casas escuchándonos y también para toda la gente del gremio del taxista, que son grandes oyentes y seguidores de este bello programa. Un abrazo gigante, digo... Buscando el calor de tu cuerpo, encuentro el frío de tu mirada. Buscando el brillo de tus ojos, solo encuentro oscuridad. Y quiero decirte cuánto te amo y quiero decirte que fuiste lo mejor. Y quiero decirte cuánto te extraño y que aún te siento en esta habitación. Ahí la tiene con mucho cariño, quiero decirte Jason Jiménez con el corazón. Muchos éxitos le deseamos a Jason Jiménez. Ustedes ya lo notan, bastante humilde y un creador de canciones. Es un muchacho bastante inteligente que esperamos que continúe llevándole muchos éxitos a todos ustedes en diferentes partes del mundo. Jason Jiménez, lo destacamos en el mes del artista nacional.